Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, yo quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me miré, ya no me miré más ¿Lo entiendes? No, 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 no estoy loca Por favor Maestro, ¿cómo puede ser esto? Increíble, increíble Perdón, por favor, que presentas Pero no termina nunca, se está dando vueltas todavía Le encanta estar arriba Cuidado que Lali es una señora mayor Por favor, la cadera Cuidado chicos Qué hermosa mujer La cintura, por favor Muy bien ¡Esa! ¡Qué presentación! ¡Ja, ja, ja! Y me quieren hacer un noche Nos quedamos juntos Pero para, la siguen levantando ¿Pero por qué la siguen levantando? Es una BD, maestro Pero obviamente es una BD, pero la siguen levantando Impresionante ¡Desespera! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno, está lojado! ¿Cómo le va? Bienvenida ¡Qué precioso!